Tienes razón, me estoy en lo de la cabra Y ahí va corriendo Ahí va, ahí va ¡Chíngalo! Por el carro ¡Hala, le he caído una bomba! ¡Oh, qué buena, wey! ¡Oh, qué curado se miro, wey! Pero fue el destino, ¿viste, Herfu? Los dioses del punji Te quieren aquí, wey ¡No mames, qué agua! ¿Una bomba quedó sobre el carro? ¿Una bomba quedó sobre el carro?